muy buenas tardes bienvenidos al canal sábado sabadete espero que os haya ido bien el día en todos los aspectos y las altcoins pues eso hacía haciendo día de alcohol así que bueno bien algunas no todas evidentemente pero como norma general está no está hasta la cosa mal bien como norma hemos estado viendo en todos los vídeos yo al menos todo lo que he visto porque también busco información intentó ver y vídeos muchos post en internet muchos medios diciendo que este ciclo es diferente por una cuestión sobre todo de adopción es decir y adopción por parte de grandes inversores lo que son las las instituciones yo creo que es diferente yo creo que es por otra cosa la adopción está muy bien pero porque 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 al final esa adopción se está masificando bueno masificando por parte de instituciones más que por la gente porque la gente todavía sigue dormida o sea sigue no se han despertado aún si tienen un formón que la han metido ahí en el hocico y no siguen dormidos la mayoría pues yo pienso que es más una cuestión de confianza es decir me explico en la anterior cripto invierno los dos anteriores pero bueno en el anterior se sufrió bastante hubo mogollón 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 de esto que voy a contar venga comenzamos vamos a verlo sobre la gráfica y suscríbete y dale a la campanita bueno pues aquí estamos en la gráfica de bitcoin y vamos a verlo vamos a ponerlo en semanal para que veamos un poquito de qué va a la fiesta y qué pasó bueno de hecho casi casi un corte de final del 20 ahí hubo hubo otro es que en esta época hubo mogollón de hackeos pero mogollón o sea cada vez que parece que vamos a empezar a respirar pum y podéis ver fechas y vais a ver cómo los tortazos no venían solos o sea y sin embargo evidentemente ahora los hackeos son más pequeños son en alguna defi son en pues en lo que hay agujeros es decir es una cuestión de confianza hemos hemos ido más adelante hemos conseguido dar un paso adelante por confianza porque los exchange son mucho más seguros mucho más seguros qué pasa claro pequeños proyectos de efe y demás pues no son tan tenía agujeros y bueno han pecado de de nuevo yo creo en muchos casos otros otros en aquel entonces ya había hackeos que tenían que investigar porque no estaba tan claro y además de uno no ha estado tan claro que haya sido un hackeo sino que el propio exchange se ha aprovechado de sí mismo por así decirlo vale y bueno pues hubo un poco de todo y yo creo que es uno de los grandes motivos para que las más fortunas y más gente entrase es que los hackeos cesaron de vez en cuando escuchamos a la vez ha hackeado no sé que la red de solana tal la hackeada pero es nada en comparación con lo que había entonces que era era tremendo y claro cada vez que había una noticia de hackeo nos metíamos un bofetón tremendo entonces creo que para mí y no en el principio no seamos me equivoco pero lo único que escuchaba es que que no que esto es porque las instituciones han metido dinero porque cada más gente tal y porque la opción ya pero la opción se produce por qué por confianza no se produce por otra cosa no porque es que me apetece ahora vertir aquí no no es porque hay confianza y seguridad y bueno pues poco a poco se ha ido dando creo que la más definitiva la definitiva de parte de los exchange también aprendieron a utilizar los ledger el bitcoin que no está moviéndose para arriba y para abajo están en wallets frías por eso ahora hackear los bueno pues hackear un poco de aire pues hackear un porcentaje del que tienen pero ya no tanto ya no es tan tan complicado entonces bueno ahí está wallets frías de hecho hay exchange que incluso cuando tú pides sacar tus bitcoins todavía tardan aproximadamente 24 horas hasta el día siguiente no te lo hacen porque ese dinero está en wallets frías y tienen que sacarlo y enviarlo cosa que me parece muy bien que es un trabajo semi semi manual y bueno pues oye pero más seguro mucho más seguro bien estamos a mitad de canal en semanal bueno bueno se van a el diario y todo estamos a mitad el canal ahí a ver si lo hace y a ver si desde ahí quiere rebotar no estaría mal ya veremos a ver si necesitamos en cuatro horas un poquito mal hechicha de momento el movimiento tampoco es fin de semana es sábado tampoco podemos pedirle peras a la higuera y bueno pues aquí está tonteando por la parte inferior y lo que decía esta mañana no sé cuánto tiempo va a aguantar ahí abajo al menos si ni al 50 por ciento ya veremos luego otra cosa romper el 50 para arriba eso ya es otro tema completamente distinto pero por lo menos intentar hacer un amago claro si hace un amago de la medio camino a 44 por ciento por ejemplo 45 y luego vuelve a caer nos metemos el batacazo a la parte de los 39 y pico bueno ya veremos a ver hasta dónde tiene que llegar necesita llegar sobre todo está donde necesita recoger dinero y como el lunes abren con qué ímpetu con qué ganas la dominancia bitcoin hoy ha estado cayendo bastante está bien y luego se ha recuperado un poquito el total market está bueno de sábado está de sábado está de fin de semana las acciones que organizan y la mejor por eso está plano pero qué pasa con las alco y bueno en titan arena se está metiendo el tortazo pero perdiendo la zona naranja que tenemos medida de su día pero vamos al porcentaje de cambio porque o gn estaba de maravilla está muy muy bien ahora voy a ir con las peticiones que habéis hecho está guay y oye está metiendo un pepinillo esto es que es curioso no a 0 57 muy 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 bien pues te apoyo que hubo aquí aquí se apoyó y ahora está haciendo leer un poquito de resistencia tiene margen para poder subir pero bueno ya sabemos el sábado de fin de semana pero bueno de momento 21 por ciento maravilloso de caos 10 y medio por ciento fantástico veis como el esquema que hablamos a la mañana bueno que hagamos tiempo viendo vale una vez una vez que hemos roto nos ha dado una primera señal en lo linguan nos ha dado una segunda vale y a partir de aquí pasamos media 100 nos apoyamos en ella y otra vez para arriba a por la de 200 vale y ese esquema es el que tenemos que buscar monero está metiendo otro 10 por menos se ha bajado un poquito no y pico aquí tenemos punto de pivote intento ir a por él pero bueno lo importante es un cierre por encima de este espectacular muy muy bien con ti otro no y pico por ciento en jim coin se ha animado al final y a ver si rompe por encima de la media de 100 mil se desinfla un pelín pero bueno a ver si abraza la vela del día anterior al final del día chile y también un cinco y medio está ahí hay cosas que se están animando bastante además están bastante más animadas que a la mañana así que bueno en general bastante bien me habéis pedido por aquí ver llamas vamos a ver una con fibo y a tope porque bueno vamos a ver dos primero estelar más pedido estelar vamos a estelar tengo un par de peticiones de estela que me ha dado la vida hay dos eso bueno aquí lm 1 1% arriba de momento esperemos que esto si es un doble techo y esto era un doble suelo a ver quién gana pero no yo creo que lo que está haciendo es el retroceso a la zona donde tiene que hacerla vale 0 19 0 20 justo más o menos clavadito vale entonces qué ha pasado aquí papá papá se nos ha venido 50 61 ahí está tonteando si va para arriba bien tenemos un pequeño tropezón citó aquí en 0 21 pero lo lo ideal es que después de haber venido no solamente nos coincide sino que tenemos aquí este vértice vale de esta zona de un suelo aquí vértice doble suelo ahí se ha venido a apoyar es la zona ideal puede caer un poquito más a donde estamos tenemos la línea blanca así a 0 19 y medio pues sí pero creo que la zona es bastante buena por esta zona de aquí y por esta zona de aquí o sea tenemos ahí a partir de aquí estaría bien bastante bastante bien el rebote no sería una barbaridad pero estaría bien y yo creo que es el camino que ahora debe de coger el impulso volver a recuperar la zona de 50 en el rsi y otra es para arriba en principio para mí zona de soporte es la media de 50 es que pero bueno si buscamos la más inferior estaría en 0 19 0 18 9 0 10 y 0 18 9 no 0 19 es que 0 19 ya podemos buscar en 0 19 aproximadamente vale eso en cuanto a estelar no solamente el suelo y esta zona de apoyos para probar y esta zona de resistencias vale entonces soporte si pierde este que es el vértice pues se tendría que venir ahí evidentemente el suelo solo 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 está aquí abajo pero no buscamos eso buscamos zonas de posible rebote una es en la que está y otra es aquí en 0 19 aproximadamente vale eso en cuanto a estelar si revés y bajas está aquí vale vamos a ver hacer dos supuestos vale y es uno ya ha llegado a la media de 50 y nos ha dicho hoy y yo que ya me voy para arriba vale objetivo 0 25 por un lado y yo digamos más apostaría que 0 25 0 26 sería un primer objetivo bastante claro y si rompe luego la media de 200 que es la cuestión que la rompa este trío calavera que hay aquí esta zona que tenemos aquí junto con este objetivo aquí en 0 30 se debería ser el siguiente si todo va bien la cuestión es que todo vaya bien pero en principio por patrón esta subida se correspondería a venirse a 0 25 0 26 más o menos que es el tp 1 vale si cayese más abajo pues ya le sería un poquito más difícil y nos correspondería 0 26 y ya el otro se nos alejaría bastante bien 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 qué más teníamos por aquí queríamos ver cílica cílica porque además borja tenía por ahí pero cílica la que ahora si no me equivoco era contra el bitcoin vamos a verlo contra el bitcoin por mediciones vale no de todas formas te haré un vídeo de alumno para el tema del fijo vale pero que en vez que no me he olvidado cílica de máximo a mínimo vale yo te mido aquí y me dice no sé si a ti la medición te sale igual similar o parecida mido aquí puedo medir el arranque si a la media 50 donde donde el precio pasa veis aquí donde inicia esta barra esta barra si tampoco hay mucha diferencia vale no no debe de haberla entonces que estamos yéndonos hacia la zona golden pocket con lo cual 255 satosis debería de ser una zona de parada y luego ya veríamos dependiendo de donde pare cuál sería la proyección que tenemos al alza vamos a verla contra el dólar por si acaso la cosa iba contra el dólar que no ya lo tengo yo tan claro es que es exactamente igual es decir de máximo a mínimo de lo que sea en la zona de arranque vale y estamos exactamente igual yéndonos tenemos el 20 por un lado y tenemos la zona de golden pocket ahí en principio debería ser donde pare la masa más nos coincide ves con estos máximos que aquí una zona de resistencia bastante anterior con lo cual este nos mandó nos mandó al carajo toda esa zona después de subir nos mandó al carajo con lo cual debería de ser una zona de pareña aproximadamente entre los puntos 10 y los puntos 11 si hacemos ahora una proyección vale vamos a hacer una proyección para ver dónde nos dice que podemos irnos está esta caída si se para aquí vale y para aquí hacemos de mínimo a máximo y tenemos un tp 1 en 0 27 70 29 76 y un tp 2 ya en 0 37 0 38 vale yo me quedaría con el primero de momento además fíjate que nos coincide justo con pasar estos máximos anteriores creo que sería una opción bastante buena pero primero tenemos que ver dónde narices para vale porque tenemos aquí muy buenos cruces fantásticos pero no tiene por qué quedarse enlazado en la en la 20 puede puede seguir cayendo vamos a ver dónde pare es donde mediremos luego el retroceso que tiene hacia hacia delante sea el está bajando el volumen cosa que bueno pues tampoco es bueno pero tampoco está mal porque fijaros como a lo largo de todo este tiempo el volumen no ha sido tan reseñable no sé si ha habido alguna noticia alguna cosa la verdad es que no lo he mirado no he tenido tiempo me sorprendió mogollón el arranque que pegó fue muy bueno muy 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 bueno y bueno bueno si sigo que nadie estoy tonto si hubo varias noticias pero bueno pero bueno ahora es normal él se está desgastando veis cómo va bajando el volumen a medida que baja el precio se está desgastando esa caída es decir no se está distribuyendo tanto en cualquier momento vuelve otra vez a la carga básicamente espero que las silas ahora que luego confirma mes y las mediciones te salen similares o si te varían mucho y ya te digo yo porque te varían tanto y te configuramos bien ese ese vivo algo algo raro tienes seguramente si es que no te coinciden vale que más tenemos por aquí de pax gold contra bitcoin vamos aquí yo tengo lo tengo aquí o no lo tengo aquí vamos a la p o p p p p no no tengo pax cola aquí lo tengo lo debo de tener en la principal seguro que aquí si tengo pax porque va con el gol pax pero tengo contra el y es de tiba después no pasa nada pues la metemos aquí en pares bitcoin no la tenía si no me equivoco en crack en verdad para que lo visto en crack en ya va siendo de los buenos ahí en que era que en adobe sí señor sí 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 porque más fácil todo en general en cuanto te acostumbras al principio claro acostumbrarse pues tiene lo suyo pero bueno pax gol de momento ha pasado la zona de 50 estamos en 0 45 9 en estos en estos cambios en este estos valores estamos enfrentando el oro con bitcoin aquí es donde vamos a ver lo que lo que uno u otro nos tiene que ofrecer en momentos de crisis evidentemente claro aquí un cambio distinto no es como el mercado en general aquí no hay el volumen que hay en el mercado faltan muchísimas cosas vale fijaros como como cayó versus bitcoin que ahora está en una zona en la que está consolidando consolidando consolidándose otra vez de nuevo para yo creo salir al alza puede volver 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 abajo a la parte inferior por supuesto por supuesto que puede volver pero para mí que no es el objetivo el primer el primer objetivo que tenía que ir a pasar sobre todo la media de 200 que es la demás la regulación el mercado ya ha aceptado ese precio ese precio por encima de la media de 200 días cosa que está bastante bien y ahora le toca a empezar a bregar con el resto de medias la media de 50 que está aquí la tenemos a huevo entonces qué pasa con el retroceso que tenemos aquí pues que cuando lleguemos a la zona de 0 48 aproximadamente pues nos encontraremos con que esto está un poquito apretado tenemos una resistencia y encima tenemos alguna influencia con la media de 50 bueno no tiene por qué volver abajo vale pero sí que sí que puede perfectamente es irse a la parte superior tenemos aquí uno uno dos tres cuatro veces que ha tocado en principio además como nos hemos comportado la primera vez que toca cae la segunda vez que toca cae un poco más arriba mínimo ascendente la siguiente vez que cae mínimo ascendente y esta vez no ha podido ha dicho a la cuarta a la vencida equipa para abajo pata boom la media de 200 ha servido el soporte muy sólido lo cual ahora lo ideal es pasar a la media de 100 volver a caer y que la media de 100 nos sirva de soporte sólido eso es lo ideal también puede ser que en esta zona nos marque un doble suelo es decir que vuelva a caer a 200 y te diga aquí tengo 12 y me voy para arriba esa puede ser una muy buena jugada pero todo va a depender de el valor del oro entonces lo ideal es que sigas la sigas el valor del oro y a partir de ahí ya tomar más decisiones aquí tuvimos este doble techo hizo la m perfecta vale aquí hizo 1 y 2 pero la m no fue vale fue otra cosa sin embargo este sí este sí que hizo 1 2 y bajó hasta el punto de inicio igual a partir de aquí empieza otra otra fase completamente distinta ha dado como soporte la media de 200 que es la que yo vigilaría sencillamente si quiero acumular más aquí abajo es donde lo donde lo compraría de momento mientras no demuestre más fuerza al alza vamos a ver en cuatro horas como estamos por encima de la media de 100 haciendo pulvaca la media de 200 pero todavía es un poquito pronto aquí puede tontear volver a caer a la ema 20 volver a subir así lo si confirma por encima de la media porque todavía tenemos estas muy abajo ya tenemos cruces importantísimos y al final se comporta como siempre vale lo que buscamos que buscamos línea de tendencia rota operación tira para arriba aquí horizontal pero aquí ya nos vuelve a indicar y tenemos además al lado aquí hizo el cruce de la ema 20 con la 50 vale muy horizontal una zona muy en que muy engañosa vale de hecho el oro ha estado un poquito horizontal después del pico que hizo esto ha estado muy tonto y ahora se empieza a lanzar contra bitcoin vale esto es contra bitcoin porque si lo vemos evidentemente contra el dólar el comportamiento vamos a verlo aquí contra el títer contra bueno esto es contra el dólar aunque sea el tokenizado da igual es lo mismo entonces bueno ahora está intentando volver a hacer vemos este pico que hizo aquí vale que bueno pues tenemos aquí una subida frente a bitcoin vale pero claro hay que tener que cuenta que esto está luchando contra bitcoin no está luchando contra el dólar entonces la pelea es completamente distinta pero sí que refleja sí que refleja si bitcoin empieza a subir aquí contra el dólar ten por seguro que también va a subir aquí vale esa bitcoin del oro perdón bueno al final importantísimo el esquema este esquema de teníamos una luego vino aquí cuando no pudo volvió a caer y ya está a partir del cruce no vamos para arriba la verdad que bien bien fíjate este vértice que tienes aquí vale porque te digo en este vértice porque no solamente ese sino que a ver dónde tengo yo aquí mi herramienta de dibujo vale sino que tienes desde aquí desde esta zona vale aquí fue un apoyo de aquí a ver zona de apoyos aquí hubo otro poco aquí hubo otro poco entonces bueno tiene su batalla vale en esa zona entonces puede actuar de resistencia encima con la media de 50 bueno vamos a ver vamos a ver qué tal es una zona no es una línea exacta ya lo sabes que te voy a contar a estas alturas de la vida pero bueno sobre venta perdón sobre compra puede hacer esto es ta 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 y en cuanto hace cuatro dientes hasta se nos va a to the moon bueno puede subir sí pero primero que termine bien esta batalla en la media de 200 en 4 horas en una hora estará desgastadillo pero ya recuperando un poquito vale porque está horizontalizando aquí vemos los huecos de todos estos gaps que se produce por falta de volumen y por las aperturas también en otros mercados pero sobre todo porque le falta un poquitito de volumen esto es normal el pasco leen en un exchange como kraken pues es lógico aunque creo que tenga muchísimo volumen pero es para school no es no es oro entonces es lo que tiene pero para mí ahora mismo está en una resistencia es que viene desde aquí además la resistencia y debería de de parar un pelín vale para un pelín ahora y a ver que a ver cómo lo cómo lo asimila importante próximos cruces vale tenemos en diario tema 20 a lo mejor consigue mantenerse por encima de 100 sería fantástico pero debemos poder esperar cualquier apoyo en la ema 20 para volver a rebotar luego viene el cruce con 50 se había una serie de cosas que son súper interesantes si consigue pasar la media de 50 en diario si se nos irá vale a estos máximos a la zona de 0 53 poco más que decir al respecto y bueno pues el resto del mercado tampoco es que éste está de sábado está de relax mejor vale que esté que esté un poquito de ras porque bueno después de estos días no le viene van un descanso creo que deberemos de juntarnos con estas medidas que tenemos aquí de 100 y de 50 la moda de la de 50 que está cruzando la delza cosa que es muy buena y bueno vamos a ver si cómo es cómo es esa o que parece lo que puede ser lo que podría ser el último pepinazo antes de intentar rebotar creemos ya veremos a lo mejor vamos mucho más abajo ya veremos pero más allá de los 40 y pico es que lo difícil no difícil es que fijaros lo que hizo este día o sea y lo puede hacer perfectamente no nos vayamos a confundir pero bueno depende mucho del ánimo con el que hablan los mercados en fin poca leche más no lo voy a aburrir que además tenemos cosas que hacer es sábado y importante en cuatro horas media de 50 la hemos perdido retesteo igual que aquí perdimos esta zona retesteo y nos fuimos para abajo como digo siempre invertir con mucha cautela pasar un feliz sábado y que la paciencia os acompañe chao chao